¿Vamos a probar el juego? ¡Jo! Aquí estamos probando el... Alien Isolation ¿Y por qué se llama Isolation? ¿Está sola o qué? Está sola Mira, un sumo Jeringa, tú Se va a drogar un poco Pero tienes que coger en todas, ¿no? No, no, porque están abiertas Y no le dan ropa ni nada Va en pelotillas Mira, foca para abajo ¡Ay, se le ven las piernillas! Va en pelota picada, ¿eh? Sin braga y sin nada ¡No! O sea, coge Se despierta y va en pelotilla picada por ahí Por todos lados Por si a alguno le viene... Y se la... Se la ofrecia Se la ofrecia y ya ¿Y si le viene y directamente Le coge la línea de atrás tres? No creo Muchos ruidos hay aquí Ah, esto es para guardar Vamos a guardar A ver si nos vamos parante y luego, ¿eh? Seguro que quieres... A ver cuántas veces nos matan Porque están en dificultad difícil Y es la primera vez que jugamos Ya veas O sea... Estas cosas... No se podrán abrir Hasta aquí Usa Pero chorrada es esta, tú Mira, aquí hay para abrir Ah, vístete Y ahora lo que quieres vivir ¿Qué se habrá puesto? Un tanga y ya, vale De tanga ¿No has visto las botas? Dejo que tienen... La punta de metal Uy, estoy echando con la ropa Era para ducharse tú esto Había que haberse duchado primero Ahora va a ir todo mojadita Ay, no puede cagar Si quiero cagar, ¿qué pasa? Luego se cagará cuando vean a alguien Le entrará la diarrea ¿Te he fido de qué? A ver, ¿pa' qué es esto? Ah, estoy buscando un oficial de navegación Tengo un amigo que acaba de perder su nave ¿Sabes? Ah, que tengamos suerte, pues Blaine Blaine ¿Blade? ¿Blade o Blaine? Blaine ¿Blade? No, Blaine ¿Qué va a matar, vampiros o qué? Sí Habrá que volver, ¿no? Anarcazos, o sea, para ir a matar Ya pues, uy Pensaba que era un tío ¿O qué? Bueno, si no es nadie El traje ese Los cojones Me va a dejar coger ¿O recto o a la derecha? No, corre tú Quiero correr ¿Te has agachado? Sí, espada Como en el Call of Duty Ojo, una mujer Buenos días Buenos días Joder Joder Qué mala hostia tiene Estoy que me muero ¿Se aclaró una folla? No sé cómo hacéis Para soportar el hipersuelo Te acostumbras Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos No viajamos más allá De la máquina del café Me sorprende que voy Mira dónde tiene las manos Se estaba tocando La guarra de ella Por ahí tendrá El arma Sexual por ahí tendrá No Ya sé que tu madre lleva Desaparecida 15 años Y tú No importa Vas conseguir ¡Kepchu! Mira Todo lo que sale No es sangre Es Kepchu Está muy necesitada Está por aquí adelante Creo Taylor es el que le da mandigo Link Sale hasta el Zelda Tú por aquí Joder 2.122 Tú Fua Ask Kepchu Está ahí Te puso paleta Y Peter Parker Compartida Que es esto Manifiesto Yo creo que esto No le va a hacer falta Leerlo Pero bueno Le vamos a guiar aquí A todo el mundo Si lo único que van a hacer Va a ser En cuanto vean Dirán A ver Dónde dejan de leer Clac Aquí ya está Ay la caja De los juguetes Cintas porno Mira Una tía ahí En la revista Y luego dicen Que no hay porno Aquí está La DS ¿Vete a hablar con...? ¿Y eso flotando? Ah no Vete a hablar con el tailor ese Sí Que si no se va a arreglar Es otro esperar Cuadrado Es para coger Todo No hay más creo Sale en verde todo Para... A no ser que le partas el cuello A la pava Uy Uy está cerrado Chao 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 Pero vete Tenías que darle algo a la puerta ahí No Que sí Que no Está cerrada Puerta cerrada No ves XX Hipo Yo creo que me has venido de ese lado ¿Hemos oído ahí? ¿Seguro? Sí Pero vete a la derecha ¡Ojo! ¡Coño! ¡Sueba! ¿Teléfono es eso? ¿A la derecha? Sí Un walkie No puedes cogerle ni nada Ahora está Ahora está Ahora no Ahora está grabando Estoy muy nervioso Que estamos aquí poniendo la cámara 3, 2, 1 ¡ACCIÓN! ¡TACA! Seguimos Seguimos con el viaje al futuro Ah, pero ahora no se nos ve Cojones Nada, nada Tu tía, lo tuyo Nada, ahí estamos con el walkie talkie Este famoso ¿Y a dónde vamos? Por ahí, por ahí ¿Seguro? Que sí ¿Y por qué no por arriba? Porque están las maletas Y está cerrado Sí Parece ser Mira, ese es Taylor ¿Qué pasa, Taylor? Campeón ¿No? Samuels Tienes despertado No, no, no Yo no necesito dormir tanto como vosotros ¿Cómo que no? Estoy inspeccionando las instalaciones de Teleton Está sudando Está sudando, tío O sea Se pesan todo el puto día sudando Le brillan los ojos Te parecen de cristal Por supuesto Se ha levantado Taylor ¿Por qué me sigues, cabrón? Que no me sigas Parece que mi persona sea demasiado para ella ¿Seguro? Hemos hablado Parece nerviosa ¿Seguro? No me di cuenta ¿Me deseas? Es una ejecutiva de renombre ¿Me deseas? No ve también si tenemos algún contratiempo ¿Qué es eso? Hablo con Samuels Ya le habíamos hablado Seguramente que cuando le das la vuelta se te queda mirando el culete Seguro Parece que ya estamos ¿Qué es eso? ¿Lo qué? ¿Qué es eso? Ah, una mierda Nada ¿Sí o no? ¿Hay mapa o algo? No lo sé A la CL o algo o lo que sea Sí, sí Ah, mira, mira ¿A dónde tienes que ir? No pone Su puta madre Pero habrás que seguirla a él Sí, pues corre Que se te va A la izquierda has ido ¡Izquierda, tío! ¡Izquierda! Tío, ¿no sabes lo que es la izquierda? ¡Para allí! Está muy nervioso Es que no corre, tío La pava La han penetrado en tanto el culo Que no corre ¡Ay! Hay que ir ahí, sí Ah, mira Tenías que ir con él Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo La Torrens está en muy buen estado Para ser del trasero de mi capitana Cuando la compré Estaba hecha polvo Tardé unos cuantos años Y muchos arreglos Para restaurarla Ahora se paga sola Dijo que nos acercábamos A la estación de Sebastopol Vamos a atracar Tengo un tempio Ponemos el punto en el ojo Sí, sí Mira, que parece una piequina Para cortar árboles, chaval Vale Acabemos de una vez No se preocupe, señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos ¿Color, cómo vamos? Bueno A ver si hay cosas para coger Canal abierto, capitana Tiene todo el mundo su informe de línea ¿Veis la aproximación en los... ¡Ojo tú! El espacio Hostel, el infame Ya voy Estoy viendo a ver si se ve la tierra Pero no veo nada Están átomos por culo Vamos a ver la tierra Obten el informe Ahí, está el informe en la mesa Ese que brilla Pero ¿qué es ese? Esto es el último O sea, qué guarro, se pegan Todo el puto día sudando La estación Sebastopol Sebasta Sebastián Sí, que parecen daños Pon el 74 Acerca la imagen Joder Se han puesto buena napia Ahí con la Torrens No puedo aterrizar Adiós ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, niño? Llamando al control de tráfico de Sebastopol Llegamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto Ojo, que están pidiendo auxilio Necesitan mi ayuda Soy el salvador de la tierra Las comunicaciones de la estación están muy mal He incorporado una radio al traje de Samwell's ¿Tú qué, van de oro o qué? Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas Tendrá noticias nuestras mucho antes Mentira, te van a comer Y con cuidado Tú, pero si van con ese metal, para rato le comen Ya, ya Híselo Híselo a alguien ¡Papá! ¡Papá! Es la única opción No va a pasar con la gracia ¡Papá! 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 Se lo huele Se...se huele todo el pedo que se ha hecho en la otra ¿Tú qué? Le hace una vez, chaval ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Oh, Dios, friki! Lo estás haciendo muy bien, negra ¡Tú, mohí! ¿Qué? Vas a morir Madre mía, dale al botón hija, nosotros dos hemos aparecido, dale al botón, o a la palanca, da igual, es una palanca, venga, dale a la palanca, muy bien, una, es una, hemos llegado al final del primer capítulo de Alien Isolation, intentaremos subir más mi colega y yo, poco a poco, y espero que os haya gustado el vídeo, le deis like y nada, en el próximo capítulo nos vemos, y un saludo, hasta la próxima.